Yo soy loco cuando lo muevas y duro encima de mi Dale ponte pa mi que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tu te mueres por mi Así que no hay mas na que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Duro encima de mi Dale ponte pa mi que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tu te mueres por mi Así que no hay mas na que decir Cuando te vi bailando me quedé maquinando Después de estar tomando se terminamos dando Cuando te vi bailando me quedé maquinando Después de estar tomando se terminamos dando Yo se que tu quieres tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve montado conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve esos de mi el cole a jueves Porque el fin de semana tu eres pa mi Y a lo que me lo mueve Nunca nueve tu eres un diez Ay amores pero como el tuyo nunca encontraré Y yeye es que tu eres mi bebé Y yeye hoy echamos como tres Ay que rico lo mueve nunca nueve tu eres un diez Ay amores pero como el tuyo Cuando te vi bailando me quedé maquinando Después de estar tomando Después de estar tomando si terminamos dando Cuando te vi bailando me quedé maquinando Después de estar tomando si terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mi Dale ponte pa mi Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tu te mueres por mi Así que no hay mas na que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mi Dale ponte pa mi Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tu te mueres por mi Así que no hay mas na que decir Ay mamá bandida lo que tu buscabas Tu me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tu te mueves mamá Quiero tenerte siempre aquí Mamá cuando te mueves así El curso se me acelera y me puedo morir De una y mil maneras Siguen haciendo así Bailando eres la primera Tu me enloqueces tu me arrebatas Me desacatas Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mi Dale ponte pa mi Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tu te mueres por mi Así que no hay mas na que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mi Dale ponte pa mi Papi Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tu te mueres por mi Así que no hay mas na que decir Ay Justin Killamame Chimbala Sayon Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto pa que lo baile Puerto Rico RD Y el mundo entero Uuuuuh Pensaba que yo me iba a morir Me iba a morir ay hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz No iba a ser feliz ay no Pero si tu no me quieres Me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa Vuelvo y meto a otra Pa que mueve el boom Tu lo veras que ya no te voy a buscar No 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 Por mas que llame ya yo no vuelvo pa atras No 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 Tu lo veras que ya no te voy a buscar No 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 Por mas que llame ya yo no vuelvo pa atras No 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 Me guamota pa Dubai Pa tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo Que porque aquí no se puede Y me dijo porque son celosa Te dan tu fuertazo por cualquier cosa Son rabiosa Peligrosa Pero con la dominicana se goza Uuuu Pensaba que yo Me iba a morir Me iba a morir ay hombre Que si no era contigo No iba a ser feliz No iba a ser feliz No iba a ser feliz Ay no Pero si tu no me quieres Me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa Vuelvo y meto a otra Pa que mueve el Pum 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 Lo mejor del mundo está soltero Me rinde el mal dinero Una fila de trasero Pa hacer lo que yo quiero Lo mejor del mundo está soltero Me rinde mal dinero Una fila de traceros Pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás Que ya no te voy a buscar Por más que llame Ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás Que ya no te voy a buscar Por más que llame Ya yo no vuelvo pa' atrás Pa' que mueve el pun Pa' que mueve el boom, 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 pa' que mueve el boom. B'wan, esta guitarra suena bonita. Estuve en Vanegra, mami. Baby MC, el único que sabe de romanticqueo. El de la vaina. A ustedes, muchachones, si están molestos conmigo solo a los 20 les digo, Peguen canciones y ya B1 produciendo El productor de oro Chimbala de este lado Chari la jefa La que controla Chimbala de este lado El quita de lado DJ Hawker Giancarlo Blanquito Carlos Bautista Ay Dios mío Mili Arti Frank Style Mejor B-b-b-b B-b-b-b Que lo que chapeadora Puta toda la vaina al final Pero yo no sé si Si un día da una vueltica A ti gente te nota que está En papilla de silicón Pero tú estás bien Puta toda la vaina Si no yo te llevo sin pasaje La guagua mía Y te monto Y te de una vueltica por ahí Por San Isidro Te invito a un chicharrón De Villamella Te invito a Guachupita Esa diosa No es Ana Carmen Que le gustan los chicharrones Te invito a Guachupita 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 Que ella entre así Si va y llega sin ropa Yo le dije Ese Guachupita Ok perfecto Ya 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 Bien bien Oye Que expresivos ellos Estoy viendo que hoy Un gran romanticismo Caballero Es que es el flow Si ella le se le entra suave Coge a uno de pendejo Muy romántico Este pecho cupido Dios mío Prepárate Prepárate Esto nada más pasa Una sola vez en la vida Mi amor Diosa Es todo tuyo Aquí tienes tu plástica Así como lo dijiste hace rato No me gusta la leche Porque eso es para pequeños como tú Pero bueno Por lo menos eres un poco gruesecito Como para que me hagas alguito Y por eso es que yo no soy de muchas palabras Porque ahora te voy a reventar Pero lo que es todo Esta es mi manera de Enamorarlos No ando hablando Pero cuál es el miedo Déjenla 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 Lo estoy enamorando Vale, vale Me van a matar hoy Vale Lo estaba enamorando No pasó nada Atención a la dueña de Chimbala Déjenla Chimbala ven acá Chimbala no hizo nada Chimbala Chimbala ven acá Mírame la cara Mírame la cara Atuéntate Chimbala Agarre el plástico ven Agarre el plástico Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Vamos a ver entonces Me huyen Chimbala Chimbala ven acá Chimbala Chimbala Tiene miedo No, no, no Él y yo Él sabemos cómo es esto No te di duro ¿Eh? No, que yo estoy muerto Hoy yo estoy muerto Vamos a ver entonces Chimbala ven acá 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 Y yo tan celoso Por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos Mira cómo yo le doy La pongo así Le camino así Yo le bajo así Me la como así 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 Ahora dale Te fue Por lo que Dios me dio Ahora tengo mi contacto, preguntándome qué es lo que pasa. Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa. De que yo salgo a la calle en flow con la gasa. Y ustedes con sus brujos leyendo sus tazas. Que es lo que tú dices, bellaca. Me gusta la colombiana así de berraca. Pelé de vaca, tenemos la vaca. Y como un pelotero, pum, te la saca. Ellos tan celosos por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira cómo yo les doy. La pongo así, le camino así. Yo le bajo así, me la como así. Así, 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 así. Ahora dale. Los celos lo van a matar. Porque ustedes no están de nada. Cayo Manguela con él. Y tú no vas a coronar. Los celos lo van a matar. Porque ustedes no están de nada. Cayo Manguela con él. Y tú no vas a coronar. Que fue. Llegó la parada. Un consejo ahora, para esos niños, cambien de flow, que la gente les está llegando. El productor de oro, Chimbala de este lado, la para récord Charly la jefa, la que controla Chimbala de este lado, el quita, baby en sí, Carlos Bautista, DJ Hawker, Giancarlo El blanquito, uno, 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 Ahora to' la mamis quieren dáselo a uno, por eso los palomos están en démago, quieren tener todo lo que tiene. UUUUUU Quieren tener to' lo que tienen. Uno, 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 uno Wow, bebé, yo quiero saber si te puedo comer Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh, 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 oh Nati, na' a mí no me compran con nadie Aunque tú tengas labia puede que no gane Para una baby así como yo No creo que tú tengas lo que todo esto vale Hablan mucho pero no hacen nada Como tú, lo conozco ya Vienen con cotores y bla, bla, bla Y a la hora del fuego sona de nada Una mami así como yo Es pelo largo, grande el culo No le hace falta nada de lo tuyo Y a la cama ya tengo lo mío asegurado Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía, si con las ganas te queda Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía, si con las ganas te queda Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda La única cama en el mundo que te lleva el vulcán y fue un party steak El compra lo que compra yo soy tu fili steak Yo te como en un hotel, en la cama un batey No importa si llego yo lo tuyo va a la tele Y el que te toca la campanita se siente una bacana En menos de un segundo te duele y te sana Conmigo tú eres peleón que no tenga lana El vacío que yo dejo ni el polvo lo sana Si, así que tú me gustas natural La boca, el pelo y la testa original Tú quieres que te diga por qué eres novato Los cuartos que le diste a ella soy yo que los gatos Wow baby, tú quieres saber si me puede comer Sabes que de mi parte no hay interés Aunque tú me digas que me puede resolver ¿Qué es lo que tú dices? Sabes que yo tengo carro, cuarto y prenda Y en la cama varío pa' que me prendan Si no me ve pa' ti, ni te sorprenda Ya yo me compré todo lo que hay en la tienda Ohhhhhhh Nathina Kimbala de stelan Kimbala Nathina Pacha B-Nath Records En este nivel la cuenta del banco tiene número y letra One Billion Dj Luggar B-One produciendo El productor de oro B-B-N-C República Dominicana Hablamo nunca Me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí Desde tu marido te boto ya me montaron ese jean Porque tú no te sabes mover Tú no te sabes mover Tú no te sabes mover Porque no lo sabes mover Quien quiere apecharme no se va a poder Te traje este ritmo como con los pies Deme mi banda no estoy en ruedas de salami Que estoy pa' los Grammy Ahora me lo quieren dar to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mi En ruedas de salami que estoy pa' los Grammy Ahora me lo quieren dar to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mi Me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí Desde tu marido te boto ya me montaron ese jean Porque tú no te sabes mover Porque tú no te – Tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Por ta' de lenta Ya te soltá Por no mover ese culo El tipo te quitá Por ta' de lenta Ya te soltá Por no mover ese culo El tipo te quitá Porque tú no te sabes mover. Tú no te sabes mover. Porque tú no te sabes mover. Me llevó las barras. Je, je, je. No se asusten, mis hijos. Que esto es solo el comienzo de lo que estamos aquí en la cueva de V1. El productor de oro, Chimbala de este lado, ya no tu pequeñito, ahora es tu Wemba Negra, mami. Baby NC, la para record, Chadi la jefe, la que controla Chimbala de este lado. El Quinta, Dj Hawker, Giancarlo el Blanquito, final de la jornada, Wilton en Santiago. Dime, que es lo que tú quieres, si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero, si eso te detiene, abúscate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa lo que era, túmbala, túmbala, túmbala. Túmbala, 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 túmbala Túmbala, bájala que tú a mí no me va a controlar Supero el y poste pa' lo tuyo que te la tens pasando malo problema tuyo tú pensabas que lo mío era tuyo y tú se aliento de noche como cucuyo tanto bombos que te daba y nadie te compra todo lo que te compraba ahora me sobran pilas de nalgas si tú estás malgada ponte un tema duro y valga dime que es lo que tú quieres si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres pero si eso te detiene a buscar de a otro te voy a decir lo que te conviene esa lo que era tumba la 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 tumba Bájala, que esto a mí no me va a controlar Túmbala, ojalá, ojalá, que esto a mí no me va a controlar Túmbala, ojalá, ojalá, que esto a mí no me va a controlar Dime, que es lo que tú quieres Si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene Abúscate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa es lo que era Túmbala, 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 túmbala Esa es lo que era Túmbala, túmbala , túmbala, 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 túmbala Se viró la torta ahora La corona la tengo yo, es que habla conmigo, es que hablar conmigo Llevo la bala Chimbala de telao B1 produciendo El productor de oro Baby and sing, LL, yeah La para record, Charly la jefa La que controla cien balas de este lao Melvin Flow, Alberto Peralta Candao, chulo maní, un tro de gente Lindo, tan frío Escucha, 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 escucha Escucha, 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 escucha La musica Esta no, esta no, esta si Esta si, esta si, esta si Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. Ven, que esta fiesta, que no falte mi coro, ni la juca en la mesa. Vamos a la tussi, huye. Ah, mujeres pecas, cuando se empatillan, enseñan la fiesta. Ey, ey, ja, la pastilla la ponen huli. Los culos están de moda, pregúntala bullying. Loco con la pepa, la se hacen los suyins. Si se ponen cuatro, la rompo su fujin. Cuoca tu amiguita, que en el trío te lo lambo. Quieres lengua, maldita, abusando. Te de mañe, no te llamando. Peso casado, mi mujer te vaqueando. Esa no, pero esta sí, pónmelo ahí, que te lo voy a partir. Quiero una gordita, que siente el ki, que me mueve ese culo al ritmo de ti. Venemos pastillas, ¿dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana. El pequeñito con dos va montana. Choco y siete estrellas para la manzana. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Esta sí, 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 esta sí. Escucha, quiero un par de cuero en una ducha. Contigo no voy a coger lucha. De legal, tú estás usando mucha, mucha. Pero me toque el cob, era muy violento, me hace falta, te he endrogao. Estos cueros están inquietos y ya ni se los meto, me salen en todos los lados. Y pile, chon, todo soldado. Mi fobie mío, el onda tuyo, fiao. Dime una mensura que yo no le he dado. Nueva York me ama, venga, feel so proud. And ganga host, bitch is like, wow, wow. No, I gotta fuck me now. Tú de todos cueros, lo que quieren es clau. Pero este bicho mío está muy cotizado. Lo único que das da sound. En esta fiesta que no falte mi coro ni la juca en la mesa. Las mujeres frecas cuando se empatillan, enséñan la teta. Esta no, esta no, esta si, esta no, esta si, esta no, esta esta si, esta no, esta si, esta si, esta si, esta si, esta si. Eu. Gembara de este lado. V-1 produciendo. El productor de oro, Chuquis 7' 3, Doba Montana, BVNZ. Carlos Bautista Giancarlo Blanquito DJ Hawker Bombillo en la volanta Marvin Cruz Andamos con Jay Panamera Aunque lo vendió Omar Licka Verna Reisida Anónimo Yera La Para Record Char y la Jefa La que controla la chimbala de este lado DJ Príncipe en la casa Está frío Opla Something for your mind Your body And your soul Agárrame Que esto es malo Agárrame Que esto es malo Y esa patilla Pa' que esto es la silla Pa' que se vuelva loco Y mueva las gotillas Y esa patilla Pa' que esto es la silla Pa' que se vuelva loco Y mueva las gotillas Pufu, puta, puta Pufu, puta Pufu, puta Pufu, puta Pufu, puta Pufu, puta Pufu, puta Pufu Una sola окesina Tú no pones na' y lo haces de maldad Ella sí está ruling y desacatar Y yo que estoy trucho loco por matar Pero con el blue yo me quedé Tú que estabas puesto pero te quité Rompiendo el bajo de la discoteca Tú dije que sonaste y yo no te escuché Se me nota que tengo una nota Rebota como una pelota y no es de boca Y se me nota que yo estoy en nota Dale, a mi rebota como una pelota y no es de boca Agárrame, esto es malo Agárrame, esto es malo Que puedo que le chale Agarrame, esto es malo Agarrame, esto es malo y de zapatillas, pa' que está en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. y de zapatillas, pa' que está en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Pupuu, 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 pupuu. Pupuu, 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 B Tang! Ay un bobo chimbala, chimbala de telaa, el real, con Omega el fuerte. Omega! Andamo rolling en la calle, Big One, Big One produciendo, El productor de oro, baby en sí Elías Pérez, Reisida Anónimo Gerard, la para record Char y la jefa La que controla chimbala de este lado, Marvin Cruz Tanto que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste, eh Tanto que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste, eh Por eso rueta, que rueta, que rueta Que rueta, que rueta, que rueta, que rueta, que rueta Que rueta, que rueta Por eso rueta, que rueta, que rueta, que rueta, que rueta Si tú no quisiste los huesos, no vengas a comer Que yo te solté por tu mala fe Si tú no quisiste los huesos, no vengas a comer Que yo te solté por tu mala fe Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren Pero yo quiero que tú estés bien, bien jodida y mirándome bien Ojalá que la suegra no aguante presión y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más Me está comentando que te está llevando, ¿quién no te trajo? Eso no me importa, mi loca, vaya por el carajo Canta, que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba, pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto, que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba, pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta Te voy a dar un consejo Consíguete un viejo Pa' cuando te haga la lipo, te come el pellejo Te voy a dar un consejo Consíguete un viejo Que te compre el iPhone X Y yo no soy pendejo A primero y lo atracamos Le quitamos el su-su-su-su-su-su-su Al final de la jornada Chimbalas de este lado Big One produciendo El productor de oro Babync, la para récord Chari la jefa La que controla chimbalas de este lado Giancarlo el Blanquito Carlos Bautista Ocasio Diamante 0.1 B1 Eh Apriétame los tornillos Ahora Dale un chín de volumen Que se reviente un chín Así me está gustando Así mismo Y Súbeme la bocilla Big It Up 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 El barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti. Como pa' estar pensando en ti. Váyase de ahí, que yo a te no la paré, que yo a te no la paré. Dame mambo. Cuando yo tenga tos, no me venga a buscar, te voy a chubar los perros, pa' que te callen atrás. Cuando yo tenga tos, no me venga a buscar, te voy a chubar los perros, pa' que te callen atrás. Pa, 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 ni que pa, pa, ni que pa, pa, ni que pa, ni que pa, ni que pa, ni pa, ni que 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 Yaaaaa. Te palas de este lao, Viggoan produciendo, el productor de oro. Baby en sí, la para record, Char y la jefa, la que controla, ¿Quién pala de este lao? ¿Qué es lo que? Anónimo Jedi. Yo como Alaka. El Diamond. ¿Qué es lo que? Giancarlo y Blanquito. Dicky Hawkins. Mr. Flow. Ya no puedo millar a él. El huevero. Vamos allá. Yeah. Mira, mi lindo. Cuando tú llegues a la casa te voy a revisar. Yo espero que tú no me huelas jabón de cuapa. Ya no sé en qué lío yo me metí. Me metí, me metí. Que mi mujer me dijo a mí que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir. Me va a partir. Ahh, ya no sé en qué lío yo me metí. Me metí, me metí, me metí. Que mi mujer me dijo a mí que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir. Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo me voy a ser loco por ahí Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo me voy a ser loco por ahí Yo estaba bebiendo y le mandaron foto Dije que ella estaba chuliendo con una que yo ni conozco pero me llegó a ser loco como es que no la conozco yo nada más vuelvo a mi casa sé que yo me saco la luz tuyo voy a llegar temprano y le voy a decir que a mí me atracaron que eso fue los pana que me dio un rumbo y me involucraron me llegó a ser loco como es que no la conozco yo nada más vuelvo a mi casa sé que yo me saco la luz tuyo yo no sé en qué lío yo me metí que mi mujer me dijo a mí que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir yo no sé en qué lío yo me metí que mi mujer me dijo a mí que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir yo no voy a amanecer en mi casa yo no voy a amanecer en mi casa yo me voy a ser loco por ahí yo no voy a amanecer en mi casa yo no voy a amanecer en mi casa yo no voy a amanecer en mi casa yo me voy a ser loco por ahí tenía pila que yo no me daba una carne nueva y tuve que de esa casa me dio cualquier manera con la mujer es buena cualquiera se desespera aunque la que tengo en casa me espere como una fiera yo voy a llegar temprano y le voy a decir que a mí me atracaron que eso fue lo pana que me dio un romo y me involucraron me llegó a ser loco como es que no la conozco yo nada más vuelvo a mi casa sé que yo me saco la luz tuyo yo no sé en qué día ya me metí que mi mujer me dijo a mí que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir yo no sé en qué día ya me metí que mi mujer me dijo a mí que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir llegó la parra y mami yo lo que estaba era haciéndome los coros con los panas estaba haciendo una vertiga por ahí no me esculpe a mi culpa era el cool y a ellos que fue lo que me involucraron si tú quieres me perdones si no yo no voy al final el de la plata soy yo que la goceo voy a salir para la calle ya no aguanto esta patrulla voy a salir para calle ya no aguanto esta patrulla y si yo cojo el celular de una vez más una bulla y si me mienta mi madre pues yo le miento la suya yo que si ella que no qué problema yo que si ella que no en cuarentena yo que si ella que no qué problema yo que si ella que no en cuarentena qué problema hay alguien aquí conmigo en cuarentena te voy a contar una historia escucha bien lo que te digo si me hubiera soñado esto no estuviera aquí contigo cerraron los aeropuertos yo quería cojo un vuelo ya yo me perdió tres veces yo en vivo de don miguelo yo que si ella que no qué problema yo que si ella que no en cuarentena yo que si ella que no qué problema yo que si ella que no en cuarentena hasta por una chichigua la gente se están matando y el alfa y el mayor me dejaron esperando ella y par de demboceros que hay en china están sonando vayan a buscar su cuarto que allá lo están esperando yo que si ella que no qué problema yo que si ella que no en cuarentena yo que si ella que no qué problema yo que si ella que no en cuarentena qué problema hay alguien aquí conmigo en cuarentena mi mayor disculpa para toda la pareja que tienen problemas igual que yo vivo en produciendo el productor de oro F1 el control baby en si dj hockey mili arti el único que anda sin pistola chimbala de este lado la para record chavo y la jefa la que controla chimbala de este lado llancario y blanquito bb esto la calle lo pedía traje la cotorra mía colchisbal en avería adueñándonos de la vía de la vía la mujer tuya la voy a hacer mía es que nosotros siempre estamos al día esto es pastor yo lo quería ya no van a sonar más porquería me le metí como el agua el coco ahora tanque perdí en el foco lo tengo divariando botan las pesetas fue que lo dejé loco perdieron el flow porque la para vino con otros a otros ay perole hermanito espérate que nosotros no hagamos eso tú no estás viendo que todas las mujeres están de este lado eso te tiene sofocado estamos bajando los cuartos en camiones estamos burlaos con gomitas tan amarrados tú no estás viendo que todas las mujeres están de este lado eso te tiene sofocado estamos bajando los cuartos en camiones estamos burlaos con gomitas tan amarrados y a mi me gusta me entrepéame me entrepéame me entrepéame me entrepéame ya me me gusta me entrepéame me entrepéame me entrepéame yo sube en el celon que viene altera como el pitolon yo no cojo esa que tu sadis que Sansón pa' eso yo tengo un coro que te da tu pescozón dame banda tu no ves que yo ando burlao con pila de cuatro y todos los cueros de este lado el día que te pase yo te voy a dejao' costao' tu mujer ya no la dejo porque elegí del bacalao tengo un solo corredero pila de dinero y cuero se guillaron los raperos y se asustan los embusseros En esta me lleve hasta los calderos Es otra vaina si es uno minero Me le voy a quedar con el juego Dj Patio dale volumen al fuego Es que la vaina la mangue yo Y esta feo pa la foto porque ya no le entriendo Tu no esta viendo que todas las mujeres estan de este lado Eso te tiene sofocado Bajando los cuartos en camiones estamos burlaos Con gomitas tan amarrados Tu no esta viendo que todas las mujeres están de este lado Eso te tiene sofocado Estamos bajando los cuartos en camiones estamos burlaos Con gomitas tan amarrados Me tropea me trepea Me trepea me trepea me trepea me trepea Ya a mi me gusta Me trepea me trepea me trepea me trepea me trepea me Dj Patio Chimbala que lo que es El fantastic Top Dola Interns Mi gobierno, la para record, Char y la jefa, la que controla chimbala de este lado. Alemonte, pa' que sientan el método, esta ley de los míos. Llegó la para. Tengo, 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 to' loco, to' loco, full Trout. Yo no quiero amigo, no, yo no quiero amigo, no, yo no quiero amigo. Que mácula. La calle da bobo y son de jarraga, un bollo pa' la chica porque ella también lo gasta, acostado con la baba bañaba la plata. Ahora tengo LaConnes y el material no se me gasta. Ey yo tan loco por róbamela Connes. Ey yo tan loco por róbámela Connes. Ey yo le estaban llegando, por eso se la cambié. Ey yo tan loco por róbármela Connes. Ey yo tan loco por róbámela Connes. Ey yo le estaban llegando, por eso se la cambié. Es que yo tengo la coneja, yo tengo la coneja, yo tengo la coneja. Y yo estaba enllegando por eso se la cambió, se la cambió. Es que yo tengo la coneja y soy un desconectado, ustedes tienen menos gente que un pario los piquilados. Tan a chocha o a zonga, se quedó ignorado. Charipol botachi en bala y el meloso enamorado. Es que del dinero soy el dolor, ya tiene cinco matriculas por cambio de color. Escúchame, vente trapo, usted está vivo por dicha. Tribando en capo y cae preso por una chicha. En esto de la música usted se quedó en el lobby. Yo bajé de sorpresa como el 19, Kobe. Salió el guasón y vi que se quedan inmóviles. Dime si quiere ese Batman pa' apretarte el batimóvil. Estamos subiendo y ellos bajando. Ustedes cuentan con gente y nosotros cuartos contando. Estamos subiendo y ellos bajando. Ustedes cuentan con gente y nosotros cuartos contando. Es que yo tengo la coné, yo tengo la coné, yo tengo la coné. Y todos estaban llegando, por eso se los cambie las también. Es que yo tengo la coné, yo tengo la coné, yo tengo la coné. Es que yo tengo la coné, ni jugando palé Los cuartos que estamos viendo ni el sueño, te lo hago A mi carrera, ahora mismo niña, tengo pago el sprint Estoy pegado de aquí hasta Pekín Se le acabó la gasolina, no pasaron del viaje No hay nota, no hay flow, ruedecal, pusa pa' Decir que tú eres duro y que tú eres el mejor Es como mía, decir que no es gay, abusador Uzi, 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 ustedes no dan nota, no dan gusti Tan desbaratado y todo son cookie Muévalo con gris, saca usted lo que es, un stupid Ellos están locos por robármela coné Ellos están locos por robármela coné Ellos están locos por robármela coné Ellos estaban llegando, por eso se les cambié Es que yo tengo la coné Ellos estaban llegando, por eso se les cambié Tengo la coné, no hay que hablar, hay que dame la que la tengo No importa que me quite, si suelto la prendo Lo mismo que en la calle la cojo cada dos meses Hoy yo le doy piso porque en el bloque se amanece Hay valor pa' bregar, te damos lo que apetece No tuve pa' ser pello, lo que tuve un hst Yo no paso de moda, yo soy uno, yo en la empresa El corona sigue activo y ella quiere que la veste La calle está bobo y son de haraca Un bollo pa' la chica porque ella también lo gasta Putrao con la baba, bañaba la plata Ahora tengo la coné y el material no se me gasta Yo tengo la coné, como debe ser Ya quería dos millones y se le fue el internet En la calle no se avanza mi loco con mala fe Así que mándame tu cuenta Y no pierda la fe Estamos subiendo y ellos bajando Ustedes cuentan con gente y nosotros cuartos contando Eso es así, contando dinero Llegaron los ricos, los que saben del dinero Aquí nada más hay dinero, dinero Los demás están en oye de culao Ustedes están a pie, están en sonata Estamos con los motores Que prenden solo De lo que Rochi El mayor, moza la para, chen bala de tenero Ya, Dj Hawker Leo RD produciendo Que bien sigue El J, Rudy Castillo, Grammelero Alto Rochi Sin bala Abelico Nada Onguito Vamos ahora ñiño La para, la para Chimbala de este lado La Paripiris El mayor clásico En zapatos de los que tienen dos cigarrillitos Polo Pobla Rani Riki Something for your mind, your body and your soul Bid Bid Ford 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 Y esa patilla Pa' que te la silla Pa' que se vuelva loco Y mueva las gotillas Y esa patilla Pa' que to' la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla Una sola asesina, tú no pones nada y lo haces de maldad Ella sí está ruling y desacatar, y yo que estoy trucho loco por matar Pero con el blue yo me quedé, tú que estabas puesto pero te quité Rompiendo el bajo de la discoteca, tú decas sonate y yo no te escuché Se me nota, que tengo una nota, rebota, como una pelota y no es de boca Y se me nota, que yo estoy en nota, a mi rebota, como una pelota y no es de boca Agárrame, que to' el malo 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 Y esa patilla, pa' que to' la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla Y esa patilla, pa' que to' la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla Pu drama, pa' que to' el malo Tiene calma a ti buena la gotilla Pu i, pu, 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 poi Hay un bobo, Chimbala, Chimbala de Telao El Real, con Omega el Fuerte Andamos ruling en la calle Big One, Big One produciendo El productor de oro, BBC Elías Pérez, Reicida Anónimo Gerard, La Para Record Chary la jefa, la que controla Chimbala de Telao Marvin Cruz Chimbala de Telao